noticias sobre la force 150 y se acaba de lanzar la versión tremor 2021 esta versión obviamente mejora todo el aspecto off-road de esta camioneta con una mejor distancia al suelo entre otras muchas cosas más como mejor equipamiento y un motor bastante potente para esta versión tremor así que amigos sean bienvenidos a comparamotors y hablemos de esta force 150 versión tremor 2021 esta nueva versión de la camioneta f-150 luce mucho más agresiva y a la cual también se le sumará la capacidad adicional sobre el paquete fx4 que luce un mejor aspecto y una mejor mecánica pero lo mejor de todo es que esta camioneta o esta versión tremor si se va a vender en méxico todavía no se sabe el precio pero lo cierto es que va a llegar ya el próximo año en esta versión contará con una nueva parrilla en color negro que es única para este modelo unos nuevos escalones laterales similares a la que equipa la force 150 raptor y también una nueva defensa trasera con doble salida de escape ganchos de remolque un juego de rines en color negro que son de 18 pulgadas y el juego de neumáticos son de estilo off-road y son de 33 pulgadas en el interior nos encontramos con tapicería en color negro y el color naranja que resalta la versión tremor costuras en ribetes y en algunos detalles sobre el tablero y algo bastante curioso es que se puede encontrar grabada con láser la bandera de eeuu en el borde justo debajo de los controles para accionar los accesorios como luces y cabestrantes la marca ford en esta versión ofrecerá una cantidad de extras bastante interesantes que incluyen rejas de equipaje cabestrantes luces auxiliares y cubiertas para la caja de carga algo que también cambia esta nueva versión tremor es que mejora en la parte de la suspensión con unos amortiguadores monotubo firmados por la marca tremor en la parte delantera y en la parte de atrás son de doble tubo con altura al suelo mejorada y esto para que esta camioneta sea mejor en ángulos de entrada salida y en el ángulo ventral esta nueva ford 150 o como se conoce en méxico como la ford globo tremor 2021 incluye un juego de diferenciales de bloqueo estándar una nueva placa de deslizamiento al estilo raptor que esconde nudillos mejorados brazos más fuertes y resistentes pues para mantener el control en caminos off road en la parte mecánica cuenta con el motor ecu bus v6 de 3.5 litros que reparte la potencia entre los cuatro ejes y que a partir del siguiente año se podrá comprar opcionalmente con diferenciales de deslizamiento limitado y una caja de transferencia similar a la versión raptor siendo un modelo de la última generación de la marca ford obviamente contará con asistencias a la conducción empezando con trail one pedal drive que combina una aceleración lenta y progresiva con el frenado al soltar el acelerador también contará con trail tour assist que bloquea las ruedas traseras para obtener giros a baja velocidad más ajustados además el sistema de rastro de rocas y nuevos modos de conducción tremor y trail control que son complementos opcionales para el uso de la camioneta fuera del asfalto como lo dije antes esta camioneta va a llegar a méxico y se espera en el verano del 2021 ojalá que esta misma versión llegue a colombia y a muchos países de latinoamérica que gustan de la ford f-150 acá se vende pero no en todas las versiones que se venden en méxico así que amigos muchas gracias por ver este canal y por favor dale like suscríbanse y compartan este vídeo la idea es hacer una comunidad que nos guste los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido una ford lobo o una ford 150 por favor cuéntenos sus experiencias porque eso es de vital importancia para posibles compradores así que amigos muchas gracias y lo de siempre por favor entren a comparamotors.com descarguen nuestra aplicación que está en plataforma android así que amigos muchas gracias y nosotros nos vemos en un próximo vídeo